Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí mi Willy me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a mostrar una serie de spots aquí en el nuevo mapa de frontera. Imagino que estaréis todos muy hypeados, porque bueno, yo esto lo estoy grabando durante el TS, pero obviamente lo estaré publicando cuando salga el mapa, porque veía un poco absurdo publicar este vídeo si el mapa no había salido. Y nada, espero que os mola un montón, ¿vale? Es un repaso de algunos spots en el mapa de frontera, algunos que siguen funcionando, otros nuevos. Y nada, espero que os guste un montonazo y que, bueno, le deis mucha chicha, mucho apoyo, porque bueno, siempre me pedís vídeos de spots, pero luego cuando los subo no los apoya ni mi abuela. Así que, eh, eh, chavales, eh, cuidadito. Bueno, vamos allá. Spots, rápidamente, sencillo. Vamos con el primero de todos. Muy, muy fácil que todavía se puede seguir haciendo. Voy a dejar ahí el defuser porque me molesta más que la leche. ¿Vale? Eh, podemos, bueno, esto es muy, muy, muy fácil, ¿vale? Que nos podemos poner aquí para enganchar a los que entren por esta puerta. Recordad que podemos aquí coger esta cobertura. Mejor que estar aquí a pecho descubierto. Yo creo que es mejor estar aquí con algo más de cobertura. Eso sí, como siempre, cuidadito, perdón, con vuestra espalda. ¿Ok? Así que aquí tenéis la posición. Luego hay otra que también está bastante bien. Y es que, eh, bueno, si podéis reforzar esto. Por cierto, recordad que aquí se pueden poner Capcans ahora, ¿vale? Que este Capcan va a funcionar de vicio. Ok, hacedme caso que aquí van a pisar Capcan la gente porque es una puerta que antiguamente no estaba. Con lo cual, la gente va a picar, vamos, a tope. Entonces, bueno, siguiente spot, muy sencillo. Nos subimos aquí, hacemos un par de agujeritos de bala y como podéis ver, tenemos visión perfecta hacia la puerta trasera. Podemos dar también un culatazo si queréis hacerlo menos disimulado. ¿Ok? Y ya lo tenéis, ¿vale? Un ángulo que no se van a esperar los que piquen por esta zona porque básicamente estáis en altura. Y eso, pues, perdón, siempre os va a dar ventaja, ¿vale? Fijaros que cualquiera que pique, lo último que va a mirar es ahí arriba. Así que ahí también es spot. Spot, luego este que se lo vi allá del himself, que la verdad es que está bastante bien. No sé si hay que ser 3 de velocidad, la verdad, vamos a comprobarlo, pero... No, con 2 de velocidad, vale. Habéis visto que ha hablado de una opción de bout, de saltar. Bueno, pues que sepáis que se puede saltar desde aquí, ¿vale? Lo que pasa es que hay que timearlo muy bien. Se puede saltar hasta el... Bueno, hasta la escalera, hasta la escalera esta, ¿no? Hasta la pasarela esta. Nada, a mí no me sale, pero bueno, que sepáis que está ahí la opción. Ok. Luego este, que descubrí probando en el propio TS. Si rompemos estas cajas y nos subimos a estas sillas, podemos agacharnos aquí y subirnos encima de estas bolsas de basura, rompemos la tele y nos da una opción de bout para subirnos aquí arriba. Y diréis, ¿qué se puede hacer aquí arriba, Miguel? Porque no, no, pero... Está molestando mucho el pelo, chicos. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues muy fácil. Por ejemplo, podríais hacer lo siguiente y es romper esto con una escopeta. Ok. Romper también aquí. Lo voy a enseñar con atacante, siempre todo. Porque, bueno, como tienen las ACOG, ya sabéis que los defensores ahora las ACOG, pues no las tienen. Pues, bueno, no las tienen. Tienen menos, pues es mejor en ataque, ¿vale? Y desde aquí, como veis, podemos generar, pues estos ángulos que la verdad es que están bastante frescos, ¿vale? También podríamos intentar generar uno hacia esta zona. Vale. Vamos a romper aquí. Vamos a romper esto también. Ahí está. Y podemos generar también otro ángulo que nos va a ayudar bastante. ¿Vale? Por aquí, por aquí. Para coger la altura. Y desde aquí, fijaros que tenemos ángulo a la puerta, ¿vale? De ahí al fondo. O sea, una locura, ¿vale? Una locura si defendéis ahí abajo. Luego, más cositas, más cositas. Voy a volver a intentar esto porque me he picado un poco. ¿Vale? Me ha dado un poco de pique. ¡Ay! Pues no me sale. Es que es bastante difícil. Con un agente de 3 de velocidad, o sea, de... Sí, de 3 de velocidad, será más fácil, ¿vale? Yo es que llevo este de 2 y no es tan tan sencillo. Luego, bueno, recordad que esto también es una puerta. Así que aquí también podéis poner un Capkan, ¿eh? Tenedlo en cuenta. Es que Capkan me ha cogido fuerza en este mapa, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esto también. Podemos romper aquí. Podemos romper acá. Y podemos, lo que viene a ser, rotar... Uy, sí. No me caigo, ¿vale? Habría que hacerlo de pie. No... No compro el choseo de agachado. Y bueno, que sepáis que se puede rotar directamente. Vamos a romper para poder pasar de pie. Voy a rotar por esta zona, ¿vale? Sí, lo necesito. Justo se queda... ¡Me cago en la leche! Justo se queda ahí un cacho de madera. Vamos a romperlo por el otro lado. Oye, mala suerte, ¿eh? De verdad. Como digo que me pasen estas cosas grabando. Se ha quedado ahí el cachito de madera este. Míralo. Maldito. ¿Vale? Pues nada. Por aquí, eso es. Ahora sí, ¿vale? Rotar. De hecho, podéis haceros hasta una rotonda, si queréis. Aquí, en plan... Ponéis esto y os ponéis a dar vueltas aquí. Hasta que os aburráis. ¡Uy! Hasta que os aburráis. Vale, aquí, la rotonda. ¿Vale? Así que nada. Tened esto en cuenta también. Más spots y más cositas. Bueno, este se sigue pudiendo hacer. Creo, ¿no? A ver. Si rompes todo esto. Creo que nos daba por aquí la opción de vault. A ver si lo conseguimos. Fuera todo. Fuera. Fuera, ¿vale? Por aquí nos debería dar la opción de saltar en algún momento. Vamos, por lo menos. No sé. Ahí está. Esto es. Nos subimos por aquí. Y... Ah, pues aquí llegan parches. Ah, pues antes... Es que acaban medio parches en el TS. Pues antes te podías subir, pero bueno. Que sepáis que te puedes quedar aquí arriba para enganchar a los que pasan por la puerta nueva. Ok, ya sube también enganchar a estos o a estos. Buena posición también. Van a haber un montón de posiciones. Ya os digo que van a estar súper guays. Y nada. Vamos con más spots. Bueno, este se sigue pudiendo hacer, pero este es muy viejo. Pero bueno, yo os traigo los viejos porque luego me decís... Me igual es que tienes que traer spots viejos porque se nos olvidan. Entonces, nada. Rompéis este techo. ¿Vale? Y que sepáis que desde aquí podéis cubrir la entrada desde cárcel. Bastante sencillito. Luego este que vimos el otro día, que también está bastante guay. Si rompes aquí, rompes aquí. Esto es mejor hacerlo con una Valkyria. Pero bueno, lo podéis hacer con cualquier personaje. Ponemos una cámara de Valkyrie por aquí, en el exterior. Uy, ¿dónde está la hatch? Aquí. Me han movido la hatch de sí. Y nada, que sepáis que... Haciendo... Esto es una rayada. Esta parte sí que ha cambiado. Poniéndonos aquí, ¿vale? Con un C4 podemos encajarlo por aquí. Y el C4 caería directamente donde se pone el Thermite. Así que cuando veamos que están poniendo la carga de Thermite, podemos tirar un C4 por aquí o por ahí. Mejor por aquí, que es más fácil. Y os vais a hacer una kill super mega easy. Esto lo abréis por una Deagle o lo que sea. Y lo tenéis. Es muy fácil. Bueno, vamos con otro spot más. En este caso vamos a la defensa. Vamos a subirnos al viejo truco. Ya sabéis. A la vieja confiable. Que es subirse aquí arriba. Y desde aquí arriba vamos a obtener nuevos ángulos. ¿Ok? Uno de ellos será que, bueno, podemos disparar por encima del marco de la puerta. Que eso siempre está bien. Y luego, si aquí abrimos un agujero, podemos darle a los que suben por las escaleras nuevas que hay en el exterior. ¿Vale? Para quien esté un poco perdido, que sepáis que ahí hay unas escaleras nuevas. Entonces desde aquí les podemos enganchar con muchísima facilidad. Mi consejo es que agarréis algún que otro agujero para que se piensen que ha habido Random Fire. ¿Ve? Este. Y desde aquí les vamos a pillar además de espaldas, lo más seguro. Luego, más trucos. Nos podemos subir aquí encima de la bomba. Y desde encima de la bomba, ¿vale? Podemos disparar a esta zona y generar aquí también un ángulo. ¿Ok? Un pixel. Que nos va a dar bastante ventaja de cara a abatir a cualquier enemigo. De igual forma, también podemos hacer aquí algún agujero. Para enganchar desde esta posición a los que entran por la ventana. Obviamente se van a percatar de que está el agujero ahí hecho. Así que andaros con cuidado. Pero bueno, que sepáis que se puede hacer, por supuesto. Se puede seguir haciendo este angulillo, ¿vale? Que es que nos podemos tumbar aquí. Hacer este agujero. Y matar a los enemigos que entren por la puerta, ¿vale? Que está aquí. No van a percatarse de que está el agujero hecho, ¿vale? Voy a hacerlo aquí para pasar. Pero bueno, ellos en principio no van a ver que el agujero está hecho, ¿vale? Este pequeño. Y cuando avancen un poco más, nosotros os vamos a poder enchufar desde aquí. Es muy sencillo el ángulo. Y la verdad es que ayuda bastante. Luego, además, si queréis mejorarlo, por así decirlo. Podéis directamente abrir aquí y también vais a tener ángulo a los que suben desde las escaleras sin ningún problema, ¿vale? Cualquiera que suba por aquí, le vais a poder quitar lo que viene a ser el cráneo. Luego, esto no es un spot, pero bueno, es que lo sepáis. Esta alfombra de aquí es fuceable, ¿vale? Esto se puede fucear y podéis tirar los fuces justo a la zona de baño y a la rotación. Y además, desde aquí arriba podéis cortar, si os apañáis bien, podéis cortar la rotación que se haga en baños. Así que cuidadito, porque la defensa de baños... Yo tengo muchas ganas de probarla. De hecho, si estáis viendo este vídeo, seguramente esté en stream. Y si estoy en stream, seguramente estaremos probando el nuevo punto de defensa, la nueva rotación y todo. Y bueno, para acabar, ya este último ángulo, que sepáis que se puede seguir haciendo. Y es que en el propio bridge, si nos tumbamos y rompemos, podemos enganchar a los que vengan corriendo desde ahí. Que suele ser una posición que no se esperan casi nunca. Y la verdad es que es bastante buena. Estos son todos los spots que he podido así recopilar rápidamente. Me he estado dando un paso por el mapa y la verdad es que no he encontrado mucha cosa más. He intentado subirme a armarios y tal, pero no me ha salido. He intentado subirme aquí también, pero tampoco me ha salido. Vaya, aunque me da la sensación de que sí que se puede. Subir a esta máquina de refrescos. Pero no he conseguido hacerlo. Yo creo que va a ser en plan rompiendo estos microondas y subiéndonos aquí. Yo creo que desde esta zona, si nos subimos, el juego yo creo que en algún momento nos permite... Vamos a quitar esto para que no nos tire. Nos permite subirnos a la máquina, pero la verdad es que no lo he conseguido. Y bueno, estoy seguro que hay más spots, pero los iremos trayendo este tiempo adelante, ¿vale? A medida que el mapa se vaya explorando más y en Reddit vayan saliendo más cositas. Y nada, espero que os haya molado muchísimo. Y nos vemos, gente, en un próximo vídeo. Chao, chao.